El país se encuentra en una situación acéfala. No hay gobierno ni institución fuerte que pueda mejorar la situación política y de salud. Es un país abandonado, manifestó Marvin Gómez, experto en temas de políticas públicas. La situación de salud, según hemos visto en organismos de la sociedad civil, han dado datos, pero no podemos entender con exactitud si esos datos son correctos, aunque es de gente fiable. Pero el gobierno no dice nada, no da la cara, entonces este es un país abandonado. Y políticamente este es un país que ha perdido su estado de derecho. Este es un país que no tiene estado de derecho. Este es un país que no tiene instituciones. Es un país acéfalo. Es un país prácticamente a la deriva. Y aquí tiene que haber un cambio importante muy pronto en la forma de llevar a este país. La situación política tiene que haber una transformación de toda la clase política. Tenemos que entender los nicaragüenses que llegó la hora de hacer una transformación total en todas las fuerzas políticas. Aquí tiene que haber un cambio. Y no tanto es de generacional o de edad o de jóvenes o mayores, sino de que hay que buscar gente honesta que en realidad está interesada en hacer un cambio en Nicaragua. Gómez afirma que no hay condiciones para ir a elecciones. Tenemos que trabajar en un programa de crear elecciones con condiciones libres, justas y transparentes y donde no se le pise a nadie, a nadie sus ideas. Aquí todas las organizaciones tenemos que aportar a una unidad. Quizás la que vemos de frente es la coalición nacional. Hay que fortalecerla. Hay que abrir. Todas las instituciones tienen que presentar un programa y ese programa centralizar y hacer un programa único de todas las organizaciones que una de verdad. La unidad a través de la coalición lo va a fortalecer un programa político que vaya haciendo los cambios importantes en Nicaragua. Si no, no va a haber una buena unidad. Noticias 12, Darren Tellez.